¿Qué significa la cosmovisión de los pueblos indígenas? La defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la defensa de la vida, la visión de los pueblos precisamente es la coexistencia y la protección de los bienes comunes de la naturaleza, es decir, el agua, los bosques, los ríos, el aire, todo lo que son los recursos que nos sirven para todos y todas vivir. Y la visión de los pueblos es precisamente proteger y convivir, pero también utilizar únicamente los bienes y los recursos necesarios para sobrevivir. Por eso es que existe por parte de este sistema capitalista una campaña muy fuerte para destruir la visión de nuestros pueblos, para destruir lo que somos como pueblos indígenas, porque para ellos somos un estorbo porque nos dicen que estamos en contra del desarrollo. Y este sistema capitalista que impulsa este modelo de desarrollo es un modelo depredador que destruye los bienes comunes de la naturaleza, que destruye la vida. Entonces es muy importante que fortalezcamos todos esos elementos, valores culturales de la comunidad, la colectividad, la comunalidad. Siempre hay una campaña muy fuerte y una política de Estado para destruir toda esta visión colectiva de los pueblos indígenas. Eso es necesario que lo entendamos. Por eso es que siempre están impulsando proyectos, por ejemplo, de titulación individual, ayudar a personas individuales y romper lo que es el sentido de la colectividad dentro de nuestras comunidades. Eso es fundamental que lo entendamos. Por eso es que estamos hablando de que la cosmovisión de los pueblos indígenas es ayudarnos mutuamente todos y todas a entender que todo lo que tenemos es para que nos sirva a todos y todas y no solamente para una persona. Y ahí es donde entra lo que es el derecho colectivo sobre el derecho individual. Es decir, que el derecho de una persona no atenta contra el derecho de toda una comunidad. Son elementos fundamentales los cuales debemos de seguir fortaleciendo en nuestras comunidades, en las luchas que hacemos a nivel de los pueblos. Y por eso es que tenemos que impulsar a que la mayoría de las decisiones siempre sean colectivas y romper con todas esas formas tan desastrosas que están destruyendo las comunidades nuestras, como por ejemplo dirigentes y líderes que toman decisiones a título individual sobre lo que son los derechos de la comunidad. Estos son valores fundamentales que tienen que ver con la comisión de los pueblos indígenas.